Hoy sacamos dos conclusiones de la etapa de hoy Una, como os decía, el reventón estaba en el kilómetro 70 que es donde yo realmente he reventado y la segunda es que... madre mía como van las chicas en esta carrera y si hay algo que me ha quedado claro es que las chicas son unas guerreras en algo especial las chicas son guerreras desde el perfume a las medias del cristal las chicas son guerreras ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Las chicas son guerreras en la armerita que es toda natural las chicas son guerreras ¡Uh, ah! ¡Las chicas son guerreras! U, ah, las chicas son herreras Jugar con ellas es como manejar la nitrogliferina Quieren más bater que una nuclear Y no son tan gallinas Y la más caro puede tener Sabor a mandarina Tocas morenas, castañas de Mazda Todas están divinas U, ah, las chicas son herreras U, ah, las chicas son herreras Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos un día más al canal Lo siento primero por esto Me hemos pasado esta mañana y es lo que hay Estamos ya aquí en la salida de la quinta etapa Ya quedaría esta y una más Así que ni tan mal Y nada, hoy sobre el papel La etapa más larga, ochenta y pico kilómetros Con dos mil y pico metros de desnivel Estamos ya aquí sitios en el cajón de salida Y nada, ya avanzaremos Completamente en siete minutos Así que a ver qué tal va a tirar Vamos a ver qué tal va a tirar Llamas en siete más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, pues hasta aquí hemos llegado dándolo todo, ya no puedo más. Mira, mira ahí. Kilómetro setenta y estoy fulminado ya. ¡Miren ya cómo van las trinastias! Me lo llenaré en vidón y todo. Me ha sido a gusto. Luego os veréis en Youtube. ¿Te lo han dicho en el otro lado? No, no, no. Hasta ahora hay nada en ningún lado. Para que tú veas y lo escuches aquí. Me pongo avituallamiento 3. Avituallamiento 3. Yo siempre digo que hay. Clases de gente y gente con clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!